Más de 300 pacientes con insuficiencia renal crónica corren el riesgo de no ser atendidos y no poder acceder a sus tratamientos debido a los más de 4 millones de dólares que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con las dializadoras del Guayas y los Ríos. En ese sentido vamos a dar paso a nuestra primera entrevista del día de hoy con la licenciada Cristina Freire, quien es vocera de los centros de diálisis del Ecuador. Licenciada Freire, bienvenida a UCSG Noticias, Pavel Isofsky, le saluda. Buenos días, muchas gracias por este espacio y la oportunidad de compartir lo importante de saber cómo se encuentra la salud renal y los desatendidos que están los pacientes renales del país. Así es, licenciada, y con respecto precisamente a esa falta de atención a estos pacientes que están sufriendo estas enfermedades renales y que requieren acceder a un servicio de diálisis en uno de los centros en el país, particularmente en las provincias de Guayas y los Ríos, ¿cuál diría usted que es la incidencia? ¿De cuántos pacientes aproximadamente estaríamos hablando a nivel nacional que correrían el riesgo? Sabemos que tanto en la provincia de Guayas como en los Ríos, solo en esas dos provincias estamos hablando de cerca de 300 pacientes. Exactamente. Específicamente a nivel nacional es un universo de más de 15 mil pacientes. De estos, 300 corresponden a Guayas y los Ríos, que son los que están en una emergencia que realmente amerita que ya los recursos se den inmediatamente. ¿Por qué? Por lo menos con el Ministerio de Salud Pública ya estamos en conversaciones para que en este mes, y esperamos que el compromiso se cumpla, paguen los 80 millones que adeudan a las realizadoras. La zonal más afectada sigue siendo tanto por parte del Ministerio de Salud Pública y de IES, la zonal 8, que corresponde a Guayas y los Ríos, porque lastimosamente nos dicen que acá se concentra la mayor cantidad de pacientes, la mayor cantidad de prestadores, son 35 clínicas de diálisis, de las cuales 12 tienen convenios con IES, aparte de los pacientes que tienen por Ministerio de Salud Pública, y otros 23 solo con Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo que ocurre? Al no tener los ingresos ni del Ministerio de Salud Pública actualmente, ni tampoco del IES, nosotros no tenemos ingresos de pacientes renales privados particulares que vengan y paguen por su tratamiento, porque es muy costoso, 1.456 dólares mensuales, y la mayoría de personas son prácticamente de escasos recursos. Entonces, es ahora que le estamos diciendo a las autoridades, den el presupuesto que en Quito nos dijeron hace unas semanas atrás, que ya habían destinado el dinero, que ya han asignado el presupuesto, pero lastimosamente la zonal no ha pagado. Ayer, tristemente, nos encontramos con que hay un nuevo coordinador zonal. Digo tristemente porque en los últimos meses, en lo que va del año, siquiera han pasado cinco nuevas autoridades, y las viven cambiando. ¿Por qué? Necesitamos que ya quede una sola autoridad, y que esa autoridad se empodere, porque si no, la respuesta que recibimos es, no conozco aún de todos los procesos, recién me voy a empapar, y hasta que ocurra eso, pues, transcurre el tiempo, y nosotros nos seguimos quedando sin insumos para los pacientes renales. Ellos sin sus medicinas para controlar sus enfermedades de base, de hipertensión y diabetes, que eso también agudiza más y agrava su estado de salud con la insuficiencia renal crónica. Hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo han venido trabajando los prestadores sin tener una respuesta concreta, o siquiera una contraprestación, por estos servicios de diálisis que brindan a los pacientes? Este problema lo tenemos ya desde hace muchos años atrás, era más complicado con Ministerio de Salud Pública. Actualmente con IES tenemos el atraso desde noviembre del 2021. Antes sí venían haciéndose con un atraso de apenas dos meses, que es un rango tolerable, que podemos nosotros manejarlo, pero ahora al tener ya prácticamente ocho meses de deuda, y no tener lo que le decía, el ingreso también ya de prácticamente seis meses de la deuda, al menos aquí en la zona del ocho, que es la que todavía no le pagan, lo que en otras zonas le llevan pagado hasta marzo de 2022. Entonces, ¿de qué nos agarramos? ¿Cuál es nuestro salvavidas ahora? Si no tenemos ese recurso extra de algún paciente renal, como en otras clínicas que vengan y paguen por otras patologías. Entonces, ya los proveedores nos dijeron, ya nos emitieron de manera formal sus notificaciones, que al no pagarles nosotros tampoco a ellos, ellos no nos van a poder despachar las medicinas como se requiere. Ya tuvimos la experiencia con el Ministerio de Salud Pública, ustedes nos acompañaron también en los 60 plantones que hicimos durante la pandemia, fallecieron más de 2.500 pacientes renales en esta lucha, ¿y qué ocurrió? Que los proveedores iban disminuyendo el despacho de las medicinas de a poco, un 10%, 20%, llegamos al punto en que apenas teníamos un 30 a 25% de insumos, y eso no abastece para dar la atención al universo que nosotros atendemos de pacientes renales. Ahora, cuando existen, pues, evidentemente estos cambios de carácter administrativo que se dan al interior de estas instituciones, y el pretexto, pues, sigue siendo que a nivel de las direcciones zonales, los nuevos encargados de las direcciones ejecutivas no tienen conocimiento de los procedimientos que existen. ¿Considera usted que debería existir un mecanismo de optimización para el cumplimiento estricto de los convenios? ¿Cuánto tiempo en promedio se demoran estas direcciones zonales en atender los requerimientos formales por escrito cuando ustedes lo realizan? Y no hablemos solamente del pago, hablemos de cualquier especie de solicitud, inclusive un recordatorio de pago. Lastimosamente, ellos saben que hay reglamentos internos que se deben respetar que máximo es un plazo de hasta tres meses en que ya ellos piden la factura y ejecutan el pago. Eso debe ser algo inmediato, pero les permiten que pueden ellos tener un atraso de hasta entre dos a tres meses. Ellos se escuden en que hasta tres meses es dentro del rango normal que la ley les permite, que son en este caso 90 días. Sin embargo, nosotros les decimos que a los pacientes los atendemos todos los meses. Nosotros debemos también tener todos los meses esos recursos, porque además tenemos una sentencia de la Corte Constitucional en donde ha hecho énfasis que tiene que existir un plan programático de pagos. Sin embargo, eso desde ya van a ser dos años, en octubre del 2020 se emitió, no se ha cumplido. Eso ha sido letra muerta y necesitamos que las nuevas autoridades, empezando incluso desde el mismo actual ministro que antes fue gobernador de Guayas y que conoció nuestra problemática, esos recursos se prioricen para pacientes que son catastróficos, que están descuidados tanto en su medicina, no solo en el IES, sino también en los hospitales públicos, que no les dan las medicinas que necesitan, porque no solamente irse y dializarse, necesitan varias medicinas para controlar su enfermedad. Si no, no sirve de mucho que solo se dialicen y si no tienen las medicinas necesarias, va a grabarse su cuadro al punto de llegar incluso lastimosamente hasta la muerte. Lastimosamente cuando uno se envía un comunicado, por ejemplo, le cito un ejemplo, cuando uno se envía un comunicado para solicitar audiencia, nos están respondiendo a veces a los dos meses, nosotros ya hemos tenido desde dos meses y medio atrás, estábamos con insistidos que por favor nos atiendan las nuevas autoridades. Ya fuimos recibidos en Quito, pero lastimosamente aún no se concreta, no podemos confiarnos de la palabra de ninguna autoridad, porque ya nos ofrecieron que en junio iba a haber presupuesto. Eso fue MSP. Y es que dijo en mayo cuando nos reunimos que ya iban a contratar más personal para las auditorías, porque el mismo nuevo presidente, el directorio de Lies, había dicho que no tienen suficiente personal y ayer el nuevo coordinador zonal 8 nos dijo, no tenemos todavía toda la cantidad de personas para que despachen las auditorías, pero eso lo ofrecieron en mayo. Ya han pasado tres meses, tenían que ya a la fecha haber tomado los correctivos necesarios para cumplir su ofrecimiento de que iban a contratar más personas para que las auditorías salgan y enseguida que están las auditorías se asigna el presupuesto y por ende, si ya está la auditoría, entonces el pago debería ser inmediato. Ese sería el proceso normal que debería seguirse. Y cuando ya se tiene una sentencia de carácter constitucional, se están analizando quizás la posibilidad de seguir acciones constitucionales por incumplimiento, quizás también acciones de otra naturaleza por incumplimiento de disposiciones legítimas de autoridad competente. ¿Qué se está analizando desde los prestadores externos de servicios de diálisis realizar desde la perspectiva jurídica? Actualmente tenemos centros de diálisis que por su cuenta propia están impulsando y también apoyados con la Asociación de Pacientes Renales y nosotros como centros de diálisis del país para tener ya la sentencia por incumplimiento. Ya se está ejecutando, entiendo. Meses atrás me reuní con el abogado que está llevando la causa en Quito y él nos decía que esto puede incluso prácticamente recaer y la consecuencia sería en que habría la destitución de los ministros que estuvieron, bueno, los que estaban a cargo tendrían igual, entiendo que participación en el proceso judicial porque esto no es de los actuales ministros, esto viene de los ministros anteriores, Simón Cuevas y también pues Jimena Garzón que no tomaron las medidas necesarias, pero también podría recaer en los actuales ministros, tanto en Roales como también en el ministro Arozemena porque ellos ya conocen del tema, no es que es nuevo para ellos, con Roales ya incluso en algún momento nos reunimos y se le mencionó el tema, vía telefónica, vía WhatsApp, vía a través de muchos medios, vías de comunicación, ellos conocen del tema y si no lo cumplen o no hay la voluntad porque no creo que los recursos no den por lo menos como para ir solucionando este tema, es algo preocupante y estamos al punto de que hay dializadoras incluso que ya no han podido pagar ni al personal, nos estamos quedando no solo sin insumos sino sin el personal para atender, qué vamos a hacer aquí de una semana si solamente estamos abastecidos para una semana y en el mejor de los casos tal vez para dos semanas, qué va a ocurrir cuando entonces no se concretan los pagos porque ya hubo ofrecimientos, no se han concretado, quién nos garantiza que ahora se va a cumplir ese ofrecimiento que es de boca para afuera y se va a plasmar en la praxis y se va a llevar a cabo lo ofrecido. Ahora para concluir con nuestra entrevista y recapitulando pues lo que usted nos ha mencionado cuando no existe un pronunciamiento claro por parte de las autoridades competentes en materia de salud quienes deberían supervisar el cumplimiento de los convenios que se han adquirido para con los prestadores externos y en primer lugar existen prestadores externos porque la red quizás operativa de los hospitales de las instituciones no pueden abastecerse con la cantidad de pacientes renales que existen y existe un compromiso económico que hasta la fecha no se ha cumplido, qué alternativas tienen hasta que se impulsen los mecanismos legales pertinentes los pacientes renales para poder acceder a un tratamiento que evidentemente es costoso como la diálisis. Sí, usted lo ha dicho no abastece pues la red estatal para atender a la cantidad de pacientes que nosotros estamos atendiendo lo que nos preocupa es que lastimosamente se está derivando pacientes a solamente ciertos centros de diálisis y aquí pulula la corrupción lastimosamente en la zona 8 y esperamos que las autoridades nos ayuden a ubicar a quién está atrás de todo esto que beneficia solo a determinadas dializadoras y a las otras se nos deja a un lado y no nos asignan nuevos pacientes cuando ya hemos tenido casos en que solo una dializadora ha fallecido 50 por ejemplo y deben suplirse esos espacios que van quedando pero no lo están haciendo entonces nuestra necesidad ahora es que si no se toma en cuenta nuestro pedido vamos a continuar con los plantones vamos a seguir la próxima semana vienen los plantones en el hospital universitario para presionar ahora al ministerio de salud pública a que cumpla el ofrecido y no sea solamente letra muerta como ya nos han ofrecido en ocasiones anteriores y lastimosamente no cumplieron en junio que fue el incumplimiento y que se ofreció y no se llevó a la práctica lastimosamente lo ha ofrecido y queremos ver si los proveedores también con ellos llegamos a acuerdos de pago pero la verdad es que la situación es realmente caótica porque el año pasado por lo menos podíamos renegociar con los ingresos que teníamos en ese momento de IES ahora sin IES y sin MSP realmente aquí al menos la zona del 8 es la más afectada en las otras zonales les han pagado algunos meses más pero ¿qué pasa aquí? ¿por qué no se da el presupuesto? ¿o se dice que se asigna? por favor necesitamos que las autoridades hagan algo porque si no realmente créanme que esto es una bomba de tiempo en que lastimosamente se verá como pasó en la pandemia que miles de personas fallecieron debido a la desatención e inoperancia de las autoridades estatales Licenciada Cristina Freire vocera de los centros de diálisis del Ecuador muchas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de UCSG Noticias muy buenos días gracias a ustedes